De la tierra se esbrota el alimento que sostendrá el cuerpo de tus hijos. Su trabajo recibes como ofrenda que transforma y da luz al mundo. Esa sed que lleva el hombre en su espíritu tus sacias con el fresco velo nuevo. Que el sudor de la frente de tus hijos con cansancio a ti han ofrecido. Bendito eres Dios nuestro, rey del universo. Tu palabra nos transforma en la sal de la tierra. En ti formamos un cuerpo, nos das vida. Oh Salvador, bendito eres Dios nuestro, rey del universo. Tu palabra nos transforma en la sal de la tierra. En ti formamos un cuerpo, nos das vida. Oh Salvador. Señor, bendito eres Dios nuestro, rey del universo. De la tierra se esbrota el alimento que sostendrá el cuerpo de tus hijos. Su trabajo recibes como ofrenda que transforma y da luz al mundo. Esa sed que lleva el hombre en su espíritu tu sacias con el fresco velo nuevo. Que el sudor de la frente de tus hijos con cansancio a ti han ofrecido. Bendito eres Dios nuestro, rey del universo. Tu palabra nos transforma en la sal de la tierra. En ti formamos un cuerpo, nos das vida. Oh Salvador, bendito eres Dios nuestro, rey del universo. Tu palabra nos transforma en la sal de la tierra. En ti formamos un cuerpo, nos das vida. Oh Salvador.